En el año 2015 entró a funcionar el equipo de tomografía digital, cuyo costo de instalación ascendió a los 700 millones de colones en el Hospital Escalante Pradilla. La Caja Costalicense de Seguro Social invirtió los recursos en este moderno equipo, que le permite al hospital realizar los exámenes allí y no referir los pacientes para los respectivos estudios al Hospital San Juan de Dios. Hasta hace unos meses todas las personas que requerían estudios de tomografía eran trasladados a San José y remitidos nuevamente a los cantones de la zona sur. Para nosotros es muy importante, sobre todo para la gerencia médica, porque estamos llevando los servicios cerca de la población. Es importante porque nos da gusto que ya la población no tenga que desplazarse tantos kilómetros al recibir una tomografía axial computarizada. ¿Por qué? Porque hay un paciente que sufre un accidente aquí, tenemos dudas y tuvo un trauma. Venimos aquí a los servicios de salud, se le realiza el TAC, tienen el neurólogo, el neurólogo lo valora y evitamos un traslado innecesario. Actualmente no hay lista de espera y se practican unos 24 exámenes por día. Al tener aquí un TAC, un neurólogo aumentan la capacidad resolutiva. ¿Qué significa eso? Que más pacientes con patologías más complejas se van a estar atendiendo aquí en los servicios de salud. Eso es muy importante porque la población va a recibir los servicios cerca de su lugar y van a evitar el gasto de ir hasta San José a tomarse TAC cuando tengan otras patologías y otros diagnósticos de consulta externa, sino aquí tienen los servicios. Lo más importante es que no están teniendo lista de espera, que está abierto tres turnos y que está al servicio de la población y de los profesionales médicos para que puedan, para que hagan un mejor diagnóstico de los pacientes. Cabe indicar que durante la visita de la presidenta de la caja, María Lucío Sáenz, se dio la inauguración de este proyecto. Además, se contó con la presencia de la presidenta de la Junta de Protección Social, Delia Villalobos, y la vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón.